La mujer debe ser bonita, la mujer debe ser callada, se mira y se toca Y no dice nada, de repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió voces fuertes, tan enojadas Pañuelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria Porque no hicimos nada, puño en alto esto no va más, no callaremos si aquí presentes Tus viejas maneras derrumbamos ya Las mujeres están revelando, los hombres no saben qué hacer Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer Las mujeres están revelando, los hombres no saben qué hacer Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer Ser padre no es tan difícil, ser hermano, ser mi hombre te toca aprender A escucharnos